Hola amigos, no creo que sea necesario decir que son los padres quienes son las personas más queridas y cada uno de nosotros simplemente está obligado a estar agradecido con ellos, al menos por el hecho de que nos dieron la vida. Pero lamentablemente hay niños de todas las edades que a veces se olvidan de esto y a menudo sucede que no están conformes con sus madres y padres. Están insatisfechos con el hecho de que no pueden comprarles dispositivos de moda costosos o ropa elegante y en general a veces los padres pueden no ser ricos. Y luego muchos niños ingratos comienzan a reprocharles sin siquiera pensar que todo puede ser bastante diferente. Y hoy les contaré la historia de un chico que no hace mucho recorrió todo el mundo y probablemente cada uno de nosotros debería tomarlo como ejemplo. Javil es un chico común y corriente de 26 años que vive en Malasia. Desde pequeño fue un niño inteligente y esto incluso a pesar de que creció en una familia muy pobre donde a menudo ni siquiera tenía nada para comprar pan. Y probablemente mientras otros simplemente se quejarían de su vida asolada por la pobreza nuestro héroe decidió actuar de manera diferente. Incluso cuando era niño se propuso un objetivo, por supuesto salir de este abismo y olvidarse de la pobreza para siempre. Por eso Javil estudiaba bien en la escuela. Y mientras sus compañeros jugaban a la pelota en el patio el chico estudiaba ciencias en particular. Como era de esperar sus esfuerzos y dedicación valieron la pena. Después de terminar la escuela incluso ingresó a una prestigiosa universidad absolutamente gratis y por su cuenta se graduó con honores. Ahora casi las puertas estaban abiertas para el chico. Javil entregó su currículum a una empresa innovadora, cuyo director es un famoso ejecutivo en Malasia, Asri Walter. El chico a pesar de su corta edad desde el primer día demostró ser un buen trabajador muy eficiente, gracias a lo cual seis meses después tenía un buen puesto y su salario mensual fue de hasta 5.000 ringgits de Malasia, alrededor de 1.300 dólares. Parecía que su sueño ya estaba cerca. Ahora esta cantidad era más que suficiente para vivir y no negarse nada. Pero el comportamiento del chico por decirlo suavemente era un poco extraño para sus compañeros. Mientras que todos los demás trabajadores de la oficina iban a almorzar todos los días y a menudo se reunían en un bar cercano por las tardes para descansar después del trabajo, Javil traía toda su comida de casa. Y en general el chico prácticamente no gastaba nada de lo que ganaba en sí mismo. Javil en el sentido literal de la palabra trataba de ahorrar dinero en todo, comida, entretenimiento, ropa, etc. Su guardarropa casi nunca cambiaba y así a simple vista uno podría pensar que simplemente no tenía dinero. Incluso llegó al punto en que empezaron a considerarlo una oveja negra, diciendo que solo era muy avaro. Está claro que estos rumores llegaron al director general y aunque Asri creía que todos tienen derecho a elegir cómo gastar el dinero ganado honestamente, pero aún así tampoco entendía por qué un gerente bien pagado se comportaba de esta manera. Y probablemente amigos todos hubieran considerado a Javil solo como un avaro si no hubiera sido por lo que sucedió después. Una vez después de una jornada laboral, Asri Walter tuvo que regresar a la oficina por documentos. Su oficina estaba en una planta completamente diferente, pero cuando estaba volviendo notó que una luz todavía estaba encendida en una de las oficinas. Era un poco extraño porque usualmente un viernes al final de la jornada laboral ya es imposible encontrar a los trabajadores allí. Y por eso Asri decidió comprobar quién seguía trabajando tan duro allí tan tarde. Pero ya acercándose a la oficina, escuchó unos sonidos incomprensibles que emanaban de allí. Y cuando abrió la puerta vio algo que lo sorprendió mucho. Y probablemente incluso se podría decir que estaba conmocionado. Me acerqué a la oficina y abrí la puerta. Para mi sorpresa no había nadie en la sala. Miré más de cerca y vio una sombra debajo de la mesa. No entendía en absoluto lo que estaba pasando. Y no lo van a creer. Pero hasta tuve escalofríos, escribió Asri más tarde. Pero cuando el hombre miró a la mesa se sorprendió mucho. ¿Por qué preguntas? Lo que pasa es que Javil estaba sentado en el suelo y junto a él había una olla arrocera. Javil, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás cocinando en el suelo? El director le preguntó a su subordinado. Y a juzgar por los ojos de este último se dio cuenta de que el chico estaba muy asustado. No esperaba que lo descubrieran. Luego de lo cual, con voz levemente temblorosa, respondió. Perdóname por cocinar arroz en la oficina. Simplemente no he comido nada hoy. Ahora lo limpiaré todo rápidamente. Solo le pido que no me despida. Decir que el director de la empresa estaba muy sorprendido por su respuesta es no decir nada. Alguien como él sabía con certeza que justo ayer había recibido su salario y también sabía cuánto ganaba Javil. Y sabía que podía permitirse comprar libremente no solo comida, sino incluso ir a un restaurante caro. Y por eso el director decidió averiguar qué estaba pasando en la vida de Javil, que incluso ganando bastante dinero cocina arroz en el suelo y hasta en la oficina. Y como más tarde escribiría al director de la empresa en su página de la red social, a veces cada uno de nosotros debería conocer a nuestros empleados más que por su nombre. Después de todo, algunos de ellos son realmente dignos de respeto. Al final resultó que el chico no es en absoluto un cascarrabias y avaro, sino por el contrario una persona de la que muchos necesitan tomar como ejemplo. Javil le contó a Asri su historia, después de lo cual todo quedó claro. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años, y antes vivíamos en la pobreza pero siempre había suficiente para comer. El amor y la comprensión reinaban en nuestra casa y nos criaron para apreciar lo que teníamos. Pero después de que murió mi padre empezamos a pasar hambre, porque él era el único sostén de la familia. Traté de todas las formas posibles ayudar a mi madre, e incluso en mis años de estudiante, después de estudiar busqué un trabajo a tiempo parcial. Me llevaba todo ese poco dinero directamente a la casa, y desde ese momento no solo me mantengo a mí mismo, sino también a mi madre y mis tres hermanos menores. Todavía van a la escuela y necesitan ropa nueva, y en general no quiero que les falte nada. Todavía son solo niños, y yo soy para ellos como su padre. Y aunque mi madre realmente no quiere aceptar esta ayuda de mí, aún así veo que es difícil para ella arreglársela sola. Así es como Javil comenzó su historia. Resultó que todos los meses y durante varios años el chico le enviaba a su madre más de la mitad de su salario y usaba el dinero restante del mes para comida y una habitación pequeña. Su madre y sus hermanos viven en otra ciudad. Le estoy agradecido por darme la vida y una infancia feliz. Le estoy agradecido por su amor y cuidado, por creer siempre en mí y apoyarme. Mientras tenga brazos y piernas, no permitiré que a mi familia le falte nada. Continuó Javil. Debería ver a mis hermanos menores, cada uno de ellos tiene su propia voluntad y carácter. Y aunque todavía no ganan dinero, también están intentando ayudar a mamá con las tareas del hogar. Quiero ser un verdadero ejemplo para ellos. A pesar de la cortedad de este chico, razonó como debería serle un hombre de verdad. Allí mismo en esa pequeña oficina casi no pude contener las lágrimas. Siento cierto orgullo por él, escribió Asri más tarde. El chico expresó su opinión de que creemos que los padres deben ayudar a los niños. Es lo correcto. Pero hay que comprender que a lo largo de los años llega un periodo en el que todo tendría que ser al revés y los niños deben ayudar. La historia de Javil conmovió mucho a Asri y mostraba simpatía por el destino del chico. Le dije a Javil que todo estaría bien y lo invité a una cafetería para invitarlo a una deliciosa cena. Javil inicialmente se negó, pero el director logró convencerlo. Fueron a una cafetería cerca del centro de la ciudad y cuando el chico recogió el menú, miró los precios y tuvo miedo de pedir algo. Por supuesto que noté su vergüenza. Y entonces dije que no tenía que preocuparse por el precio de los platos, porque yo pagaría todo. Sin embargo, Javil eligió algo que no era costoso. Ese viernes por la noche, el director de la empresa y el gerente ordinario conversaron durante mucho tiempo sobre diferentes temas. Y por extraño que parezca, el jefe recordará esta conversación durante mucho tiempo. Las palabras de Javil le permitieron tener una manera diferente de ver el mundo y los valores de la vida. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que son el amor y el cuidado. Este joven finalmente se abrió paso entre la gente, pero en lugar de derrochar todo su dinero comprando cosas caras y teléfonos, come arroz y todo el dinero que gana se lo envía a su mamá y a sus hermanos. ¿No es digno de respeto? Escribió Asri. Esas personas son las que todo líder necesita, porque nunca te defraudarán y siempre te estarán agradecidos. Por eso decidí ayudarlo y ahora estoy pensando en ascenderlo. De hecho, los padres nos dan mucho, pero desafortunadamente esta comprensión llega solo a lo largo de los años y no a todo el mundo. Cuando ya somos personas independientes, nos consideramos los más inteligentes, aunque alguna vez fuimos bebés indefensos. De vez en cuando es necesario agradecer a mamá por sus manos cálidas, sus conversaciones sinceras y su capacidad de perdonar. Y a papá hay que agradecerle por una mirada equilibrada, por sus consejos y enseñanzas. Mirando a este chico me di cuenta de que me había olvidado por completo de mis padres a quienes rara vez visito, y este fin de semana definitivamente me iré a casa. Agregó el hombre. No se sabe cómo continuó esta historia, pero una cosa sí se sabe. A veces evaluamos a las personas solo por su ropa y las consideramos raras solo porque no son como nosotros, pero al mismo tiempo no tenemos idea de que cada uno de nosotros tiene su propia historia. Amigos, ¿cómo evalúan la acción del chico y también del director? Escriban sobre esto en los comentarios. También denle me gusta al video si les gustó y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!